Muy buenos días, como cada dos miércoles, aquí nos encontramos para llevar concientización sobre salud cardiovascular. Es bueno recordar que el pasado 3 de junio, iniciando este mes, se conmemoró lo que es el Día del Sobreviviente del Cáncer. ¿Por qué por cardiología me es pertinente mencionar ese día? Bueno, es importante que ustedes sepan que los pacientes que tienen cáncer y han sobrevivido de cáncer poseen el riesgo de afecciones cardiovasculares. Primero por los factores de riesgo que muchas veces se comparten al diagnóstico de cáncer, como el fumar, la falta de ejercicio, el sedentarismo, muchísimos factores de riesgo y la alimentación también que puede favorecer a cáncer, puede favorecer a enfermedades cardiovasculares. Pero también porque los antineoplásticos o medicamentos que se utilizan contra el cáncer pueden afectar nuestra salud cardiovascular. Pero usted debe recibir su terapia anticancerígena y por eso se ha creado desde hace unos años lo que es la combinación del cardiólogo y el oncólogo, que se llama cardioncología, para precisamente llevar de la mano a ese paciente que ha sido diagnosticado de cáncer y que amerita llevar su terapia anticancerígena y llevarlo a feliz término sin que afecte su salud cardiovascular. Y de ser afectada, bueno, pues el cardiólogo y el oncólogo se ponen de acuerdo para de una buena manera poder llevar a término la terapia del cáncer. Hasta 10 años después de usted haber tenido cáncer y recibir los antineoplásticos, o sea, si es sobreviviente de cáncer, puede todavía tener riesgos de que esos medicamentos pueden afectar su salud cardiovascular. Por ende, la invitación es a que usted vaya a su cardiólogo cada año para una evaluación. Cada año debe revisarse con un screening cardiovascular y ver cómo anda bombeando su corazón, cómo están sus arterias, cómo están sus lípidos, niveles de colesterol, de azúcar, una evaluación general. Así que si usted o alguno de los suyos a su alrededor ha sido sobreviviente de cáncer, debe de continuar la evaluación en el tiempo, no solamente del cáncer que ha tenido y que ha logrado sobrellevar. Y sobrepasar, sino también verificar cómo anda su salud cardiovascular. Repliquen este mensaje. Es importante que todo lo que llevemos de concientización, ustedes sean portavoces para los suyos también. Muchísimas gracias.